Hazlo, hazlo, no lo puedo parar. Un buen día se desliza, se me va a super bien. No voy a hablar de las dos primeras que me entrevistaron con malla y tenis, ¿vale? No voy a hablar de ellas. Todo el mundo aquí de puntas blancas, con chaguetitas... Tío, pero como un maguita pegada, jugábamos a darle un año pequeño. Y con la perra, chico. No voy a hablar de ellas. Un móvil se desliza, se me va a super ir de horizontal y lo hace de 5 metros por segundo. No, no sé cómo. ¿En serio usted os va a explicar esto? Pues es que yo sé hacerlo, pero con la fórmula no es. Pues él tiene que usar la fórmula. Por calcular el tiempo... Espacio inicial, yo le voy a poner x, 0 metros. Y espacio final, 0. Bueno, el tiempo no debe de dar. El tiempo debe de calcular. Y el espacio que recorda hasta pararse. Vamos a ver. Me dicen que calculen que la velocidad lo os someten. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la cabeza. La fiesta te la pasa a ti, eh. Te lo juro. La fiesta te la pasa a ti, eh. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Llama a la policía que estamos aquí. Te lo juro. Tienes que seguir un modelo. Luego estoy riendo. Pues no te ríes. Ese es el modelo. Tienes dos fórmulas. Esta y esta. No me digáis esa letra. ¿Qué letra pongo? ¿Qué letra pongo? ¿Qué letra pongo? Bueno, puedes hacer modelo de qué tipo de movimiento. Y ahora tengo que ver lo que sé. ¿Qué sé? Velocidad inicia. La velocidad inicia. Esto no lo he puesto en negativo. ¿Tienes lo he puesto? Sí, lo he puesto. Voy a esperar un título. ¿Velocidad fina? No la sé. Me lo pide. ¿Velocidad inicia? Cinco. Aceleración. A ver cómo la ha sacado tú. Ahora me lo explicas. Espacio final. ¿Y te sale? Dividido 8 entre 5. Velocidad inicia. ¿Cómo es la aceleración? Lo quitamos. La respiración. ¿Y cómo lo has sacado tú? Mira, 8 entre 5. Ya tienes el tiempo. El tiempo lo multiplica por la aceleración y ya tienes la deceleración. Y 5 menos la deceleración y ya tienes la... ¿Alguna vez entera, no? No, no. Esto es. El 5 es el 5. ¿Eh? El 5 es el 5. ¿Cuál? El de... No, 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 no. No está bien. No está bien. Haciéndolo así. Y que no estás enterado... Otra vez, otra vez. Fíjate otra vez. Ocho... Tienes 8 metros. Lo dividen entre 5 y te darás el tiempo. Que no. No porque un movimiento restriente... No, no. 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 Hay que seguir el procedimiento. Hay que seguir el procedimiento. No. ¿Cuánto da esto? Yo quiero... 4 por 2. ¿Qué? Yo lo que he hecho, dividí 8 entre 5 y... Que no. Eso se puede. En la primera y multiplicar 1 con 6 y ya está. ¿Qué? No. No se lo he hecho. ¿Cómo funciona esto de para pasar la mayúscula? Pone letras menos A en minúscula más A en minúscula más A en minúscula? Espera, yo no estoy... El M ahora está un picado. Es un bolletón, ¿eh? ¡Casi no vale! Como un loco yo tiene, ¿no? No tiene cabeza, niña. Esa es tu pobre... Tengo otra ahí, ¿eh? Bueno. Cabeza tengo, ¿no? Que no es así. Que hay que hacer en el modelo. Pero acá hay otro modelo. ¿Cuál es el otro modelo? Bueno, pues... Divide la 2 entre 5 y entre la 2. Tiene el tiempo que no puede ser un título de la forma. No. Tiene que estar ahí por todo. Que no... Claro, como tú eres ingeniero, la... Pues no sabes cómo va a aportar a la mierda. Pero tú no perdes a mi ingeniero. Es que hay gente que es súper... Mejor de cuadrado... Mira, no te da fino al cuadrado. Menos, pero te da fino al cuadrado es igual. A 2 AC... Es a 2. ¿Vale? 2, 2 A... Y ya el chafón es apartado. Y puedes saber que la velocidad final es 0. No, es que te piden la... A veces es para el apartado B, pero no para el apartado A. ¿Para el apartado A tiene que calcular la primera vez al tiempo? ¿Y ahora no puede faltar 3 o no? Ojo, son 3 o 5. ¡Otra vez! ¡Que no! Que da igual lo que hagas, que va a estar ahí lo mismo. Pero si ya es de México, da esto, que no te enteras. Que el tiempo es este. Ahora como estamos... No respondes. Y este duvias otro no me tiene... No lo tienes a ver tirado. Tengo otro ahí. ¡Que no! Decidme dónde da esto. Ahora me tengo que ir a hacer los números de otro lado. Tienes, no. 4,2. Ah, no, 25. ¿Eso da esto? No, pues tiene el apartado A. Esto es 4,2 metros al segundo. Pero, ¿cuánto da esto? Espérate, que le voy a dar una cosa muy fea, ¿eh? Una de las 18. Uy, mira, lo voy a hacer yo. 0 con menos 0, 25. Es menos 0, 25. Eh, 5, 3, menos 8. Y a la 10 más 2 raíz de 17. O sea, el de prácticas no me cuento a hacer yo. No, pues tengo. O sea, aquí, 2 más 2 raíz de 17. La riera, riera. Va, que también. No, pues tengo un hombre mayor que yo no sé. 1,75 por un lado. Ese no vale. Ese no vale. Pues no vale. Oye, voy a poner la operación y tirarlo dentro. A ver, a ver. Tirar lo del... Ay, 17,24. Uy, que no te va a dar, ¿eh? Venga, o te doy yo con el... Estoy digital. Y quizás lo que tiene que estar, ¿eh? Voy a probar la velocidad con los dos, ¿eh? 5 menos. Pero los lados no se apudean. Oye, me parece... 4,12. Uy, nada, ¿eh? Ya está. Y el otro no vale. Como para lejos... ¡Que te calles la boca! Por eso eso, yo he hecho 3 ejercicios más. O sea, le digo a la nota como la sacamos. Dale, por favor. Vamos a ver. Eso es lo más en el segundo grado, ¿vale? Bueno, ahora le va a hacer las soluciones. Pruebo la primera aquí para sacar la velocidad. Ya está. Y me da... Pero la cuestión del segundo grado, ¿de qué? Sustituyo. En esta, tengo el espacio final de los... El espacio inicia a 0, me lo se inicia a 5... La relación es menos 0,5. Me queda una cosa en el segundo grado. La hora me da el tiempo. Me da dos tiempos. Que uno es yendo para allá y el otro viniendo para acá. ¿Qué coge? ¿Más chico siempre? Coge los dos y... Es que uno es yendo para allá y el otro es viniendo. Porque cuando tú frenas algo... Esto va así, va frenando. Y llega un punto que llega aquí y empieza para atrás. Y entonces pasa otra vez por este punto. Entonces te das los dos tiempos. Con la primera que pasa por aquí y cuando viene... Hacen como lo tiene que hacer. Y luego, como dice este, con esta fórmula es mucho más fácil. Pero no te da eso, te da 4.2. ¿No? Te da 0 con 8 metros por segundo. ¿El qué? Como nosotros lo hemos hecho. Lo dividí a 8 por 5. Claro, que no da lo mismo. Bueno, 0 con 8 más... ¿Puedes caer a la próxima vez? Por favor. ¿Lo caeráis? Claro, bueno. Es que no para. Y en la clase es igual. En la carrera es tú con el pavón, digo. Es que se equivoca. ¿Qué culpa tengo yo? De que el niño te quedó el niño. ¿Qué culpa tengo yo? Ya. Y este lo hace mejor esta. Velocidad final. Sí. Velocidad inicial. Es que se equivoca. Pues yo calculo el tiempo aquí. ¿Qué tiempo? Eh... Ahora, en la pasta ove, he cogido la primera. Tienes que hacerlo difícil, tú tienes que hacerlo lo más fácil que puedas sin hacerlo más como tu hermano. Pero me da bien, me da malo en eso como yo, me da malo en eso, malo en eso, malo en eso. Pero, vamos a ver, sabéis inventarse las cosas, pero no tirarse diez minutos y haciendo lo mismo. Cuando te da cuenta que has equivocado, te equivocabis, me he equivocado. No volverás a ocurrir. ¿Alguien te conoce las cosas? Cuando yo me equivoco. ¿Alguien te conoce las cosas? ¿El qué? ¿Alguien te conoce las cosas?